Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Segunda de Crónicas 31 del 20 al 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Dios. Su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ezequías ya era rey, o sea tenía riquezas y tenía poder, pero él sabiamente sabía que si bien esos dos factores pueden atraer alegría momentánea, hasta que la verdad llegue, él sabía que su legado más grande era rendirse a Dios a través de qué? De hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero y tener un corazón del agrado de Dios. Y acá comienza lo interesante, ¿por qué? Porque no era delante de la gente, era delante de Dios. Y ¿sabe qué es lo impresionante? Es que el mundo muchas veces funciona al revés. Todo lo que nosotros hacemos, donde en teoría hacemos lo bueno, delante de la gente, para que la gente nos termine aplaudiendo o hablando bonito de nosotros. Pero donde nadie nos mira, allí es donde sacamos lo que verdaderamente hay adentro de nosotros. Así que hacer lo correcto, lo bueno para Dios, eso quiere decir que como Dios es omnipotente, Dios puede ver todo en todo momento y en todo lugar. Además, recuerde que Dios no ve los gestos, Dios no ve las buenas obras que en teoría hacemos. Él ve con qué propósito hacemos cada cosa que nosotros hacemos. Y eso se puede saber viendo únicamente el corazón del ser humano. Allí en el corazón es donde nacen los verdaderos sentimientos, es donde nacen los verdaderos propósitos de nuestras intenciones. Y Dios al ver la humildad, su corazón, su deseo por hacer lo correcto, Dios lo prosperó. Todos queremos prosperar, pero la verdadera pregunta es, nosotros podemos intentar mil formas de poder prosperar. Comprar los mejores libros, ver los mejores testimonios, preguntarle a los gurús o los coaches, pero Ezequías lo tenía claro, que para ser prosperado no es por ser rey, ni por tener riquezas o tener poder. La consecuencia de amar a Dios y hacer lo recto, lo bueno y lo verdadero es que Dios valida a través de nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestro propósito. Y ahí, en ese momento, vamos a ser prosperados donde nosotros necesitamos. Prosperado. La consecuencia de hacer lo correcto, lo bueno y lo verdadero, no solo saca lo mejor de nosotros, sino que vuelve un corazón del agrado de nuestro Señor. Mire, esto es importante. Dice que había una historia de un catedrático que fue a dar una conferencia y este catedrático decía que agarró una naranja y le preguntó al público, mire, si yo le doy esta naranja y usted oprime la naranja, la apacha, la exprime y la aprieta durísimo, ¿qué es lo que sale de la naranja? Y el Señor pues le decía, mire, si la apacho mucho, pues probablemente sale jugo, pero si la sigue apretando más, ¿qué es lo que sigue saliendo? Bueno, el bagazo, el zumo, y empezó a declarar este Señor miles de cosas. Y el conferencista le dice, mire, aunque usted apache de esa naranja, lo más duro, lo que termina saliendo es jugo de naranja. ¿Y sabe por qué esto es importante? Porque muchas veces, o cuando nosotros estamos solos, o cuando somos presionados de alguna forma, es cuando sale lo que verdaderamente hay adentro de nosotros. Y es por eso que cuando nadie nos mira, es donde está lo que verdaderamente somos, lo que está saliendo. Y allí es donde Dios ve nuestras verdaderas intenciones, nuestro propósito por el cual estamos haciendo las cosas. Y por eso Ezequías era del agrado de Dios y fue prosperado porque Él, su corazón, sus intenciones, su propósito de hacer lo recto, lo bueno y lo verdadero, era honesto y sincero. Y eso hace la diferencia para poder alcanzar esa prosperidad que viene de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a mantenernos en el camino para siempre tener esa cobertura que solo tú puedes dar. Te bendecimos, te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.